No es tan fácil, no es tan dura, pero no es como la roja, la vida como de una roja. No es tan fácil, no es tan fácil, no es tan dura, pero no es como la roja, la vida como de una roja. Yo, que nada tengo pero mucho, para vivir no quiero mucho, yo me concuerdo porque me guste mi canción y yo. No es tan fácil, no es tan dura, pero no es como la roja, la vida como de una roja. Salsa, y así, con venturas de defecto, con acertes desacientos, voy quebrando en tu victoria. Y así, con mis penas y glorias, mis penas y mi glorias, voy quebrando en tu mente, me voy a llorar. Yo, que nada tengo pero mucho, mucho yo, para vivir no quiero mucho, yo me concuerdo porque me guste mi canción. Cuando me gusten,そんな pentagramal, la lucha que me gustan, para cantarte y se vive bien. ¡No lo estaba bien! Venga, 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 vamos. Cásate también. Estamos viviendo ahí de Los Ángeles. Todo se sabe que la vida no está ... La vida no está 뭐... Ya no y ahí. La vida no es tan fácil, no es tan luna, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida que es, que goces la vida, y su parte que te vuelve a mirar, y eso es verida. La vida no es tan fácil, no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan fácil, no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. La vida no es tan luna, díselo tú, pero tampoco tan floja, la vida como tú la cojas. ¡Aplausos! ¡Aplausos a la música!